Estamos ubicados en la bodega de COPE San Jerónimo, una empresa que surgió en el cantón precisamente para evitar tantos intermediarios en el tema de distribución de productos a los centros educativos. Una iniciativa que arrancó con 10 instituciones y que ahora ya suma más de 70. En esta información le explicamos detalles. Nosotros empezamos en octubre del año pasado atendiendo a 10 centros educativos en Pérez Celedón y eso nos significaba repartir 3.700 paquetes en ese mes. Actualmente estamos atendiendo en Pérez Celedón y en Buenos Aires una totalidad de 75 centros educativos y 11 CENCINAI. Aproximadamente estamos repartiendo unos 8.600 paquetes mensuales. Eso ha significado un crecimiento exponencial de la actividad de la cooperativa en tan solo 6 meses. Y estamos próximos a entrar a otras partes de la región para seguir incrementando y para seguir dándole beneficios a los productores y a las personas que requieran trabajo aquí en la zona nuestra. En este momento estamos haciendo distribución, como se puede ver, de los diarios, ¿verdad? Lo que son abarrotes, frijoles Veracruz, arroz parriteño, leche dos pinos, huevos. Muy importante, Carmen, el tema de que le estamos comprando los huevos a seis productores del cantón de diferentes distritos, eso es muy importantísimo. Y ha sido una experiencia muy interesante, digamos, nosotros innovamos con entregar los diarios empacados, o sea, llegamos a los centros educativos con diarios empacados, eso fue muy interesante la reacción de los directores, ¿verdad? De las juntas administrativas y estamos muy entusiasmados, yo creo que en estos meses que llevamos haciendo un esfuerzo extraordinario por esto, pues es muy gratificante ahora. Este es el éxito alcanzado ya por COPE San Jerónimo en Pérez Celedón en prácticamente seis meses que comenzaron a trabajar. Lograron un crecimiento significativo en la cantidad de centros educativos que abastecen con paquetes de alimentos, comenzaron con 10 y ahora suplen a 75, de esas el 60% son escuelas y el 40% colegios. La cooperativa cumplió una serie de requisitos para ser distribuidores del programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de Producción. Aquí cumplimos 48 requisitos para ser proveedores del PAI y 12 para ser proveedores de hortalizas y frutas, que es todo el trabajo que estamos haciendo a nivel de campo con las señoras, para que sean ellas las que produzcan las hortalizas y frutas de las escuelas y colegios de este cantón y de Buenos Aires y probablemente Cotobrus. Entonces, Carmen, estamos muy entusiasmados, creo que estamos resolviendo un tema muy importante y empoderándonos de una ley que es de los agricultores, el PAI, el programa de abastecimiento institucional y pues hemos acompañado al CNP en esta lucha porque los centros educativos puedan ser abastecidos por realmente productos de la región. Y es que como parte de este proceso tan importante que están desarrollando también es la contratación de mano de obra joven, como vemos en estas imágenes, muchos de ellos están estudiando, por lo tanto, esta es una gran oportunidad para recibir un ingreso. Ha sido muy bueno para mí, digamos, desde el área laboral por la experiencia, porque se me presentó la oportunidad, ver cómo es el mundo real más que todo, cómo funciona el trabajo y es algo muy nuevo, viene empezando y tiene muchas oportunidades de crecer, entonces eso me ha gustado. Bueno, y así genera algo de ingresos para usted también. Exactamente. De verdad es una oportunidad bastante buena porque, bueno, en mi caso estoy estudiando y trabajando, entonces realmente que nos den la oportunidad pues este laboral es muy, muy buena. ¿Qué ha significado? Porque también en este tiempo de pandemia conseguir trabajo pues ha sido difícil. Sí, realmente ha sido bastante difícil, pero realmente ha significado mucho que nos den la oportunidad, más nosotros como jóvenes, primera vez, entonces que nos den la oportunidad laboral. Como todavía se está en la entrega de paquetes, se trabaja en el tema y desde ya están en las coordinaciones para la distribución de alimentos para los estudiantes quienes están de manera presencial. Ya de hecho estamos atendiendo la apertura de algunos comedores estudiantiles, los Densinay son comedores específicamente, hay algunas escuelas y colegios que están utilizando la dualidad y ahí nos tenemos que ir acomodando conforme se vaya haciendo la modificación. Creo yo que durante este año vamos a estar en ese proceso de ir pasando de entrega de paquetes a utilización de comedores estudiantiles. Esta agrupación comenzó a trabajar en octubre del año anterior. Muchos son los proyectos que tienen por delante en esta cooperativa, la intención es ampliar el rango de cobertura a más cantones de la zona sur del país, igualmente también brindar otros productos de valor agregado y se están realizando iniciativas, por ejemplo, con un grupo de mujeres con el fin de que ellas sean las proveedoras de diferentes productos que se siemblan en el campo. Así que estaremos muy pendientes en TVSUM Noticias de todas estas iniciativas que se están gestando.